Queridos amigos del caballo angloárabe, estamos con Albert Hermoso, jinete de concurso completo, que acaba de llegar de realizar su tercera prueba del campeonato de la Copa de Naciones, que este año se está desarrollando como primera experiencia en esta disciplina de concurso completo. Como sabrán ustedes, las Copas de Naciones son habituales en otras disciplinas de cuestes, pero en concurso completo, este es el primer año que la Federación de Cuestión Internacional ha puesto en marcha este circuito, que consta de una serie de pruebas en las cuales la Federación Española ha decidido matricular a diferentes conjuntos nacionales para que se vayan contrastando en este tipo de pruebas. Albert, ¿qué experiencia has tenido? ¿Qué son para ti estas pruebas? ¿Cómo ves la organización? ¿Qué nivel de participación? ¿Cuál es el nivel, sobre todo, de dificultad que os encontráis en este nivel de pruebas de Copa de Naciones? Bueno, el nivel de dificultad son tres estrellas cortos, tres estrellas cortos, cinco etapas, en realidad son seis etapas, y la final, que va a ser en Boquero, va a ser un tres estrellas largo. Bueno, hasta ahora, hemos corrido en Fontaneblot, en Inglaterra y en Polonia. Tres recorridos muy diferentes, en Fontaneblot era un recorrido que empezaba muy grande desde el principio, con dificultades muy técnicas, típico de Michelet, dificultades técnicas dentro del agua, en un suelo que variaba entre profundo, duro, bosque, y con un salto en pista en el gran parque de Fontaneblot, que todos conocen, difícil, técnico. En Inglaterra fue un recorrido muy inglés, típico inglés, saltos grandes, muy bien construidos, muy grande, muy buen suelo, un ambiente, un castillo, típica visita veterinaria delante de la country house, un concurso muy inglés, y en Polonia, para nuestra sorpresa, también fue un concurso muy grande, con un salto en pista también muy grande, y con unas dificultades técnicas, pues que también hicieron estragos en la prueba. Y a nivel de participaciones de países, pues, bueno, en Copa de Naciones, en Global Mundo, hay países, en cada etapa ha habido países diferentes, en algunas etapas han estado todos los países, en otras no, y siempre con muy buen nivel, ¿no? Cuando está el equipo alemán, cuando está el equipo inglés, cuando está el equipo australiano, cuando está el equipo francés, el buen nivel está asegurado. En cuanto al equipo español, ¿qué balance a mitad podemos considerarnos a mitad de temporada? ¿Qué balance harías de la participación española, sobre todo, ya que es un programa dedicado a los lectores de la revista y la web anglo-árabe televisión? ¿El nivel de participación en general, como te digo, de los españoles y de los caballos anglo-árabes que utilizan o con los que participan estos jinetes? A ver, la verdad es que en las tres Copas de Naciones que hemos corrido, en dos, éramos solo tres jinetes, lo cual nos dejaba un poco en desventaja, en cuanto a los otros países, porque normalmente son cuatro jinetes, se cuentan los tres mejores resultados, y si solo uno de nuestros tres jinetes hubiera fallado, no hubiéramos acabado con el equipo. También hay que decir que en la primera prueba en Fontaneblot, los tres jinetes de los caballos del equipo eran anglo-árabes y el otro era un tercer caballo que montó un jinete que no habían montado nunca antes. O sea que, yo creo que meritoriamente estamos en un segundo lugar actualmente a nivel mundial, y eso pues tiene mérito. Si tenemos que juzgar los medios con los que hemos ido, pues tenemos suerte de tener buenos propietarios detrás que nos apoyan, porque si no, no podríamos hacerlo. Y luego también tenemos suerte de tener, yo creo en el equipo, un par de caballos que andan de pecho siempre, siempre han estado ahí, sobre todo uno, que en las Copas de Naciones siempre ha estado muy bien, siempre ha destacado muy bien en estas pruebas importantes. Estamos hablando de, ¿de qué caballo? De Iberón. De Iberón CP. Sí, Iberón no ha fallado ninguna vez, es un caballo que siempre ha estado cero en el tiempo, o muy cerca del tiempo en el cross, siempre ha tenido una toma muy correcta, y en la pista siempre ha dado el dedo de pecho. Luego tenemos a Aito, que también ha sido un caballo que ha estado muy bien, lo que pasa es que en Fontaneblot tuve una monta un poco difícil en el cross, que la pista se arregló, y luego en Polonia estuve bien también. Pero destacar la participación de estos dos caballos, sobre todo Iberón, contado por Carlos, que ha hecho un súper, súper... Iberón e Iito, ambos con el afijo CP, porque pertenecen a la misma ganadería, Campeagro, y también hay un tercer caballo, que también ha sido campeón de España en una ocasión, ganador de la Copa del Rey, que también nos está representando, que es Ingrato, un caballo entero, semental, ejerciendo como semental, por tanto, lo cual puede que esta doble función le esté quitando un poquito de prestaciones, pero también está completándolos, ha terminado también los compromisos que ha tenido de tres estrellas. Sí, en Inglaterra han corrido Ingrato, era una prueba muy dura, y bueno, también, pues gracias a él, estuvimos donde estuvimos, sin duda, estuvimos donde estuvimos. Lo que pasa es que yo me he ceñido mal a los otros dos, sobre todo al Negrito, porque Iberón ha tenido una clase estelar. Está claro que los otros caballos, incluso Kika del Baset, incluso Elix en su día, y repito, Iito, todos tienen un mérito añadido, y ahora en Polonia también ha corrido Winsor y Juan Baro con otro caballo, que tampoco hay que quitarles méritos. Pero está claro que el caballo del momento en esta Copa de Naciones para el equipo ha sido Iberón. y detrás de él, Ido. Y en tercer lugar pondría a Kika, luego pondría a Ingrato, luego pondría a Winsor, y en última situación pondría a Western Playboy, que tuvo una desastornada caída en el cross, pero sin estos caballos está claro que no hubiéramos podido tener. Hasta hace muy poco, tanto la federación como todos los aficionados de la disciplina, siempre que veíamos participaciones de España en compromisos internacionales, la gran diferencia con la competencia era en la prueba de DOMA, de las tres pruebas que componen la disciplina del completo. Actualmente se mantiene esa distancia, es todavía el hándicap para los jinetes y caballos nacionales, la prueba de DOMA para poder estar peleando por los puestos de cabeza. Está claro que cada vez se monta mejor en DOMA, en las tres disciplinas cada vez se monta mejor. En según qué concursos, en según qué competiciones, yo me atrevería a decir que la bandera tiene algo que ver, más que la técnica de los jinetes, yo me atrevería a decir que la bandera tiene algo que ver. Por ejemplo... Nos referimos a decir la bandera tiendo a la subjetividad del juez en el momento de valorar... Por ejemplo, en un sitio como Pog o como el Lyon d'Angers, donde se venden 15.000 entradas, a 10 euros o a 15 euros la entrada, un juez no puede poner un favorito. A la cola. Porque la gente, cuando vienen a pagar una entrada para ir a ver un poco, para ir a ver un día al Langer, no vienen normalmente, a lo mejor algún día lo harán, pero hoy no vienen a ver al español. Vienen a ver a William Foxpeed, vienen a ver a Deepa Fanel, vienen a ver a Meru Micorso, vienen a ver a Nicolás Tuzán, y los jueces están un poco condicionados con eso. Y con todo mi respeto para los jueces, yo estoy seguro de que hacen un trabajo excelente, de que son muy buenos profesionales en lo que hacen, pero sí que es verdad que en algunos concursos hemos notado esto. Y también te afirmo que cada vez se monta mejor en este país. De hecho, María Pinedo, en Polonia, tiene 48,6, y está de las 7,8 primeras. Quiere decir, está claro que cada vez se monta mejor. Y también está claro que cada vez tenemos caballos que se mueven mejor, y que defienden ese test mejor. Hace unos años, y no tantos años atrás, había cinetes que me decían que tenían la sensación de ir con espadas de madera. Y esa sensación yo creo que ya no se tiene. Lo contrario, pronto nos tendrán envidia en los extranjeros. Eso esperamos todos. Este año, además de estar en este frente, frente de las Copas de Naciones, Albert, sigue compitiendo a nivel nacional, sobre todo, en las pruebas de selección de caballos jóvenes, que organiza el Ministerio de Cultura, el Magrama, actualmente, en colaboración con la Asociación de Criadores de Española de Criadores de Caballos Angloal. En estas pruebas, también te hemos visto participar con algunos caballos jóvenes. ¿Quieres, por favor, reseñarnos alguno de estos nuevos caballos con los que estás participando? Bueno, actualmente, tengo 3 o 4 años, 3 caballos de 4 años. Uno es un caballo nacido en casa, hijo de una yegua árabe de Yotpom. Es un caballo relativamente fácil, que yo no lo considero brillante, brillante en nada, pero es muy práctico, es muy útil y va a ser un caballo muy agradable. Mi segunda montura es una yegua que se llama unagra CT. Es una hermana de un caballo que tuve y que vendí a Inglaterra. Y, bueno, es una yegua que hace poco, hace relativamente poco tiempo que he incorporado en la cuadra, pero que hasta el día de hoy tiene facilidad para hacer las cosas. Así que, bueno, veremos a ver lo que da. El tercer o 4 años es un caballo español que me hace ilusión montar porque, bueno, pues también me gustaría abrir un poco de brecha. Español, pura raza, español. Sí, señor. Me gustaría abrir un poco de brecha por ahí y me parece que está bien para contrastarlo y para verlo y para ver qué pasa. Y no me hace ilusión. Luego, como 5 años tengo un caballo que se llama Nereo C.P., otro hijo de Yodpom. Es un caballo que tengo grandes expectativas con él. 6 años actualmente en mi casa tengo a Mágico C.P., que me ha llegado hace un mes, mes y medio. Este fin de semana le voy a correr una prueba de caballos jóvenes. Es un caballo de María Dolores Alonso. Exacto. Y la verdad es que estoy muy contento con el caballo. Me ha sorprendido. Es un caballo que me encanta. Y de estos caballos y de otros que puedas tener, ¿hay algunos con los que tengas ya conseguido la clasificación o creas que además de la clasificación vas a obtener la invitación para correr o la designación más bien por parte de la federación para correr en el Mundial de Caballos Jóvenes de Leon D'Angers? Bueno, yo creo que Bate que está muy cerca de obtener la plaza. Ha hecho un principio de temporada brillante. Lleva una trayectoria relativamente buena. Sobre todo en este último año se ha arreglado mucho. Y yo creo que este lo obtendrá si tiene salud y todo va bien o no se viene antes. Y bueno, con el otro, con el 6 años con Mágico C.P., no sé, hay que correr este concurso y ve y está claro que la competitividad en 6 años es mucha, suba y tres plazas. Yo si la familia Alonso Freire sigue fiándose de mí y sigue empujándome hacia adelante, tentaré. Estupendo. Este año, en la final de las pruebas de selección de caballos jóvenes, que es prácticamente un mes antes del campeonato del mundo de Dion D'Angers, habrá, dentro del mismo marco, dos pruebas internacionales. Esas pruebas son también puntuables para obtener la clasificación y eso va a facilitar el que haya más caballos nacidos en España, probablemente en el Mundial. Sí, es puntuable, va a facilitar, yo espero, yo creo que la gente que quiera realmente ir llegará a la final con los deberes hechos, diciendo esto, llegará a la final con la clasificación, al menos para que les puedan elegir. Y yo supongo que la final será como cada año decisiva, para que la federación tome unas decisiones u otras. Pero yo creo que los jinetes vendrán ya listos, los que quieran ir llegaran a la final preparados y con la clasificación bajo el brazo, todas bajo el brazo o habiendo tenido las clasificaciones de otros concursos. Pero está claro, yo no solo creo que habrá más caballos nacionales, sino que creo que en la final haciendo la internacional tendrán caballos de fuera también. Podemos pensar que la federación tendrá, por suerte, dificultades para elegir los caballos que nos van a representar en este mundial por una vez que tenemos una disciplina en España en la cual hay Uber Booking de caballos. Sí, en seis años por supuesto. En seis años siempre, los clientes siempre decimos, en seis años a menudo hay garrotazos para entrar. Siete años es más complicado porque claro, ya te piden un dos estrellas internacional con una falta o menos en la pista, con unos ciertos requisitos en la toma, ciertos requisitos en el cross y eso es exigente. Y claro, siempre hay más plazas y a veces pues es más fácil acceder, pero en seis años tres plazas se pelean y en el concurso de Pineda supongo que se peleará eso. Eso y siete años. Recordemos a nuestros espectadores que tanto en Doma como en la disciplina de saltos existen también sus campeonatos mundiales de caballos jóvenes, en el caso de Doma en Verde ni en el caso de salto en Lanaken en Bélgica y que los jinetes españoles suelen acudir a estas competiciones montando caballos importados por distintas circunstancias pero que en la disciplina de concurso completo tal como nos está explicando muy bien Albert ya desde hace algunos años pero este año se va a constatar seguro con mayor contundencia los caballos que van a representar a nuestro país son nacidos y criados en España que se han formado en el ciclo de caballos jóvenes que organiza como decíamos antes la Asociación Española de Criadores Caballos Anglo-Árabes y que en la cantidad de caballos que sobre todo en seis años nos aclaraba Albert pero también en siete años han obtenido la clasificación los caballos que han obtenido esta clasificación son más en cantidad que las plazas que la Federación Internacional y la Federación Internacional de Criadores la World Breeding Sports Horse Federation conceden a nuestro país Albert como tú sabes en España a todos nos gusta soñar tenemos la gente que te sigue tiene ganas de verte hacer algo sin querer desmerecer lo que estamos consiguiendo hasta el momento un reto para para seguir soñando podrían ser una vez descartada ya la participación en estas próximas olimpiadas que seguro nos han llegado un poquito pronto podemos pensar en un cuatro estrellas tipo badminton o tipo Kentucky o podemos pensar en una buena participación por ejemplo en los próximos Juegos Ecuestres de Normandía ¿cuál es crees que es el sueño asumible y que podemos por el que podemos apostar y por el que estáis apostando? Bien el año esta temporada esto es fácil de vender esta temporada intentar acabar en una buena situación en la Copa de Naciones estamos en una posición buena vamos a hacer yo creo que la federación que está haciendo una buena labor si cuida un poco a los propietarios y sigue haciendo lo que debe pueden hacer una buena estrategia para Montelibretti una buena estrategia de equipo para la final en Boquelo y como he dicho si cuidan un poco a los propietarios y siguen haciendo lo que están haciendo pero están haciendo muy bien se podría intentar se podría intentar acabar la temporada muy bien a nivel Copa de Naciones a nivel mundial cara al año que viene a nivel español habría que hacer una buena estrategia y un buen plan para el campeonato de Europa que es en Suecia seguro que habrá algunos jinetes que quedarán tentar cuatro estrellas yo personalmente de momento con la escudería que tengo con la cuadra que tengo prefiero mantenerme en tres estrellas solidificarlos en tres estrellas y visar poner el punto de mira del campeonato de Europa y de esta manera poder obtener la clasificación para ir a los Juegos de Cuentos Mundiales en la pandemia de 2014 que allí si todavía tenemos que tener un muy buen escuadrón España tiene que tener un muy buen equipo para ir allí cuando digo un muy buen equipo quiero decir a menudo por ejemplo en Lumulen las órdenes de equipo incluso en las primeras copas de naciones las órdenes de equipo eran acabar siempre ha sido acabar eso está bien es legítimo y poder acabar es un honor pero yo creo que en el campeonato de Europa del año que viene yo personalmente a lo mejor me equivoco o incluso en los Juegos Secuestros Mundiales de Normandía que está cerca que será un sitio que conoceremos que será en Le Pen que nuestros caballos ya habrán podido correr allí este año incluso el año que viene será una situación que podemos conocer yo creo que podremos tentar en vez de ir a acabar intentar ir a competir un poco más y sobre todo si tenemos un equipo de cinco jinetes ¿no? y a veces ¿no? y un poquito más de infraestructura un poquito más de ayuda ¿no? pues hay equipos por ejemplo nosotros ha habido veces que hemos ido pues los tres jinetes y veterinario que hemos pillado por allí sin herrador y sin fisio y hay veces que otros equipos han ido pues con un fisio para los caballos un fisio para los jinetes un psicólogo deportivo un médico deportivo un veterinario un herrador un acopuntor un osteópata ¿no? más unos propietarios haciendo piña detrás una persona que los gestiona y un hombre que pasa adelante que hace el plan de viaje y un jefe de equipo que te tiene todo al día y un entrenador ¿no? y bueno yo creo que poco a poco podremos cada vez ser más competitivos planes para el futuro yo estoy seguro de que habrá varios jinetes que correrán cuatro estrellas yo personalmente punto de mira lo tengo en el campeonato de Europa y veo en los Juegos y Cuestros Mundiales que espero tener dos o tres colegios para poder elegir entre ellos porque el nivel del campeonato de Europa es un tres estrellas es un cuatro estrellas la parte triste de todo esto por ejemplo para ir a los Juegos Olímpicos los Juegos Ocuestes Panamericanos se corren sobre un dos estrellas y nosotros pues nos tenemos que pelear con tres estrellas largos grandes con todos los por la zona en la que estamos ubicados tiene sus ventajas también tenemos más competición ¿verdad? está bien es decir yo lo encuentro legítimo lo que hay que hacer es intentar ser mejor intentar mejorar y yo creo que si tenemos salud y seguimos trabajando así tarde o temprano llegará por último has nombrado este final de temporada lo de la Copa de Naciones que es básicamente lo que nos ha reunido hoy y has nombrado Italia y Holanda y no has nombrado Alemania ¿no va a haber equipo representando a España en Aquis Grand? En Aquen la organización ha tenido en Aquen la organización solo me parece no lo podría jurar pero me parece que solo admite los países que están clasificados para la Olimpiada entonces sé que la Federación Española intentó poner presión para que nos dejaran ir para que nos dejaran correr pero hay un poco de overbooking es un concurso en el que al mismo tiempo que hacen el completo hacen toma hacen salto hacen todo allí y tienen las salidas muy limitadas como pretexto han puesto que solo países clasificados para la Olimpiada entonces no no se dejaran ir pues con esta pequeña incongruencia que nos pone de manifiesto Albert de que un país o un chido como es el de AXEM que tiene concedido a una organización de una prueba de la Copa de Naciones en cambio tiene la potestad de decidir que países pueden optar a ella y un país como España que en este momento está ocupando la segunda posición en la clasificación provisional es muy probable desgraciadamente como decimos de que por estas cuestiones políticas de selección no tengamos cabida esperemos que no sea así que tengamos también en esta importante prueba de Alemania una representación española sobre todo para que en todo el mundo se pueda apreciar esta gran evolución que está teniendo el concurso completo gracias a jinetes como a Alberto Hermoso a Carlos Díaz a María Pinedo a Eduardo Vía Dufresne y otros que han ayudado a que este equipo sea realmente un equipo y a que España empiece a tener un nombre en el panorama internacional en la disciplina de concurso completo muchas gracias Alberto hasta una próxima emisión buenas tardes gracias a todos